Música Te lo juro que voy a buscarme algo que hacer para los trayectos de Guagua. Voy a pasar un curso online. Voy a, no sé, voy a hacer algo porque las horas que me tiro yo en Guagua no pueden seguir siendo desperdiciadas. Recomiéndenme listas de Spotify, podcast, películas, qué se yo. Música Bueno, mi paso de señora de playa responsable. Mi primer paso es, ya tengo sofrilla. La compré en el super pescado. Ay, se va. No podemos que no se vuelva a volar. Se le metió en la cara una señora, qué pena, ya le pedí perdón. Pero bueno, nada, aquí está armada. Ya tengo mi chiringuito aquí, voy a almorzar. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidas a Anita la playera, Anita Tropical. Estoy súper feliz de hacer este video porque voy a reaccionar o voy a contarles, por así decirle. Voy a resumirles cómo me ha ido en Canarias en este casi mes que llevo viviendo aquí. Faltó una semana para llevar un mes en Canarias, mi amor. Y ahora es que yo puedo venir a las playas y acabar y todo eso porque obviamente mis primeros días aquí fueron demasiado. Bueno, van a seguir siendo porque me falta mucho por hacer. Pero mis primeros días fueron bien, bien ajetreados y yo no vivo cerca de aquí. Y eso influye mucho en todo lo que les voy a contar. Es increíble como el estilo de vida de cualquier ciudad de España o en general de cualquier comunidad o región de España cambia dependiendo cual sea. En España hay mucha variedad y yo no sabía ni me imaginaba que este país era tan multifacético. Y que como se vive en Madrid es total y completamente diferente a como se vive aquí. Una de las primeras cosas que más me ha impactado al llegar después de un año viviendo en Madrid, que es una ciudad que va tan rápido, es lo lento que va el estilo de vida y todo en general en esta ciudad, en Gran Canarias o en las Islas Canarias en general. Y es que les cuento, aquí todo realmente se hace muchísimo más lento a como es en la península. Por ejemplo, tú haces un pedido online aquí y puede demorarse en llegar una semana o más o hasta un mes. El ejemplo que les pongo es que hace un mes, o sea, llegando aquí hice un pedido en Shane y todavía no me ha llegado. Y dice que me llega a mediados del mes que viene, así que demora un mes y medio el llegarme el paquetico de Shane. Cuando en Madrid, por ejemplo, me llegaba en una semana. En Madrid pedir online te llegaba prácticamente de un día a otro si era en la península. Pero aquí la verdad, pues esto se demora un poco más. Incluso hay muchísimas tiendas que no llegan ni hacen entregas a Canarias. Como por ejemplo en Amazon hay muchos vendedores que no venden aquí. De hecho, les cuento, quien me está enviando las cosas es una amiga mía. Que yo pongo su dirección en Madrid, ella lo recibe y después personalmente me lo envía para acá. Porque no me voy a quedar desconectada del mundo. Gracias, Julián. Desde aquí te amamos. A mí la verdad no es algo que me choque ni que me sorprenda bastante. Porque yo sé lo que es vivir desconectada del mundo. Así que tampoco me voy a morir por eso. Pero sí es cierto que impresiona bastante. Sobre todo cuando vienes de Madrid, de una ciudad, como ya les dije, en la que se va tan rápido. Y si hablamos de lo lento que va todo aquí, hablemos del transporte. Mira, mi vida, me estoy volviendo loca. Bueno, aquí estamos en la parada de la guagua. Me he quedado pobre con las guaguas. Me he gastado el salario en guaguas. Pero se lo voy a declarar haciendo. Porque sí, tengo conocimiento de que hay un abono. Hay una tarjeta, como igual que en Madrid, había una tarjeta que tú te sacabas por 20 euros. Yo, por ser menor de 25 años, por 20 euros al mes, tenía la posibilidad de utilizar todo el transporte público. Aquí es igual. Pero estoy esperando por mi certificado de empadronamiento, que todavía no me ha llegado. Porque ya les dije que como aquí todo va lento, todo demora. Y mi certificado de empadronamiento ya lleva dos semanas que no me ha llegado. Tiene que llegarme a la casa por correo. Entonces, cuando me llegue ese certificado, es que puedo solicitar eso. Porque así es como voy a demostrar que estoy residiendo en Canarias. En Madrid, por ejemplo, el certificado de empadronamiento te lo dan el día que te lo vas a hacer. Y pues eso mismo, yo como no tengo carnet de conducir, me muevo en guagua a todos lados. Y si bien es cierto que los trayectos cuestan desde 1.50 en adelante, cuando empiezas a sumar, cada vez que tienes que coger 2 y 3 guaguas al día, pues mira mi vida, te das cuenta que te estás dejando el buen dinerito en guagua. Pero todo sea por conocer esta preciosa isla con estos preciosos paisajes. Que sí, los trayectos en guagua también demoran de una hora en adelante, por lo menos de donde yo vivo, para casi donde quiera llegar demoran de una hora en adelante. Pero ya te digo, cuando tienes este paisaje, este paisaje, o este paisaje, o todos estos paisajes, de verdad que mi vida, tú lo disfrutas. Normalmente en Madrid yo iba con mi teléfono en el metro, ahí asfixiada, pero aquí yo me monto en la guagua y voy de turista. Mi vida, hay que ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. De hecho, una de las cosas que me propuse es que en las dos horas que me tengo que tirar yo de trayecto para cualquier lugar, voy a pasar un curso online. Y les presento entonces al patrocinador de este video. Así que sí, ya está decidido. El tiempo que esté a veces en la playa o en la guagua, lo voy a invertir en estudiar. Y el tiempo invertido en estudiar es tiempo bien invertido. Así que una vez más les presento a Skillshare, que nos ha estado acompañando en varios videos. Es una plataforma online con más de 40.000 clases sin límites. Además, tiene un plan anual, el cual es muy asequible. Y puedes acceder a todas estas clases sin ninguna interrupción, o sea, sin ningún anuncio y tal. Puedes escoger los subtítulos de tu elección. En este caso, yo los puse en español. Igualmente, hay muchas clases que son en español. Esta era sobre documentar mi vida de una manera más intencionalmente. Es algo que me está ayudando demasiado. Porque, bueno, yo me dedico a crear videos, a crear contenido. Pero también quiero vivir el momento, los lugares donde voy. Así que esta clase me viene como anillo al dedo. Y la verdad, siento que me está aportando conocimiento y tiempo de calidad que invierto yo en estudiar con Skillshare. Les dejo en la descripción un enlace que las primeras mil personas que lo utilicen van a obtener un mes completamente gratis en la plataforma. Ya te digo, para una persona que sale de Cuba, por ejemplo, si yo hubiese salido de Cuba directamente a vivir aquí sin haber pasado por Madrid, yo la verdad, esto no me lo hubiese sentido. Al contrario. Pero como estuve un año viviendo en Madrid, y a lo bueno, uno se acostumbra rápido, obviamente, el cambio es notorio cuando vienes aquí. Y sobre todo, cuando no tienes carro, coche. Me muero ya por sacarme el carnet. Ya sé que en España es bastante complicadito, pero no importa. A mí nada más es imposible. Y no me lo patrocina nadie, para todos los que le duele. A mí nada más es imposible. Pero bueno, poco a poco, en algún momento te entre coche. Y de verdad que yo siento que cuando tengas coche aquí, ni te vas a sentir la lentitud con la que va todo. Pero obviamente por algo se empieza. Y sí es verdad que se nota el cambio enorme que hay de vivir en Madrid a vivir acá. Incluso el turismo. Yo ahora mismo soy consciente que acabo de llegar a la isla en el momento más turístico del año, en temporada alta. Esto está lleno de turistas. Pero el turismo aquí es muy diferente al turismo de Madrid. Obviamente aquí el turismo es playero, personas mayores o retirados de países súper fríos que vienen a pasarse el verano aquí. Pero yo lo disfruto, la verdad. Este turismo me recuerda mucho al turismo que había en Varadero o al turismo que había en Cuba en general. Una cosa que me ha llamado demasiado la atención es la similitud enorme que tienen los canarios con los cubanos. Bueno, yo te digo que como cubana normalmente cuando yo escuchaba en cualquier otro lugar de España, cuando yo sentía que un cubano habló lejos a hablar, yo trataba de prestar atención en plan de dónde será que estar hablando, interesarme y tal. Pero aquí me crea demasiada confusión porque la gente de aquí habla bastante similar a como hablamos nosotros. Entonces muchas veces me quedo yo chismeando o prestando atención en una conversación cuando realmente son gente de aquí. Luego terminas dándote cuenta y terminas reconociendo las diferencias. Pero cuando estás acabado de llegar es algo que te choca bastante. Y en la forma de ser la verdad es que se me parecen mucho, son gente como muy sandunguera. No sé si esa palabra la ubiquen, pero son bastante sandungueros, bastante similares. Vaya, con ese calor. Y tenemos muchas palabras en común. Una de las expresiones que más me llamó la atención fue ño. O sea, yo eso lo ubicaba como algo muy cubano, decir ño. Y esto también se utiliza acá, incluso con las mismas entonaciones que les damos nosotros para decir ño. Por ejemplo, el otro día iba en la guagua, iban dos personas hablando y uno dijo ño loco. Y yo me iré en plan guau. O sea, es increíble. Y bueno, guagua, por ejemplo, que también le dicen guagua al bus. Y son cosas que hacen que uno sienta como cierta cercanía a la gente de aquí. Y eso, como ya le expliqué en mi anterior video, tiene su punto histórico. Porque muchísimos canarios emigraron a Cuba en un momento determinado de la historia. Y eso ha hecho que muchos cubanos tengamos ascendencia canaria. Yo, por ejemplo, tengo ascendencia canaria, más específicamente de Tenerife. Pero bueno, estoy viviendo en Gran Canaria, así que da igual. Otra cosa que también puede, puede que se parezca un poco a los barrios cubanos. No tanto al barrio, sino más bien a los pueblos, a los lugares más intrincados de Cuba. Mira, yo llegué a mi barrio, que es un pueblo, y que no es muy concurrido. Y obviamente, llegando yo, me hice notar. Porque todos se conocen. Al verme a mí y a mi novio, caminando por esas calles, al momento se dieron cuenta que esta gente estaba nueva aquí. Y ya yo tuve que decir quién yo era. Porque sí, porque iba una vez en una guagua, pregunté por la parada. Al lado mío, iba una señora de mi barrio. Y la señora me dice, ay, yo nunca te he visto aquí. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí? Súper amable, ¿no? Pero es súper curioso, porque obviamente en Madrid nadie se detiene a preguntarte quién eres o de dónde eres. Múdetes al barrio que te mude. Nadie como que se interesa por de dónde vienes, ni nada de ti. Lo mismo que por la calle. He estado por mi barrio, caminando en la calle. Y la gente te saluda, en plan, hola, buenas tardes. Y yo, ah, hola, buenas tardes. Eso en Madrid, obviamente no va a pasar. Porque tú te vas a ir a ir a Madrid con la cantidad de este que hay si te pones a saludar. El tema de los precios es otra de las cosas que más me llama la atención, en el buen sentido. Porque esto es mucho más económico, mi amor. Y luego, más adelante, les voy a explicar cómo funciona aquí el tema de impuestos. Que obviamente son más bajos y por ende los productos son más baratos. Te sale más barato hacer la compra. En general, yo me estoy ahorrando muchísimo dinero a la semana haciendo la compra. Porque no me gasto lo mismo que me gastaba en Madrid. Igual que más adelante. Es más, si quieren este video, denle like. Si yo veo que este video tiene like, les voy a hacer este video que les voy a mencionar ahora. El video de los supermercados en Canarias. Son completamente diferentes en Madrid. Incluso las cadenas son completamente diferentes. Aquí los que más yo veo son uno llamado SPAR e Hiperdino. Es la cadena típica de Canarias. Y me ahorro muchísimo dinero. Ya no solo en los supermercados, sino en productos en general. En servicios en general. Por ejemplo, los mismos Talsys son mucho más baratos. Aquí, por ejemplo, Uber y Cabify, que eran los servicios de Talsys que yo utilizaba en Madrid. No funcionan, no existen, no hay. Y en un principio me chocó porque yo en plan, ajá, me llamo un Uber o un Cabify. Y en cuanto abrí la aplicación y me dice, no estamos disponibles en tu área. Y yo, ¿cómo? La verdad me siento bien afortunada de estar viviendo esta experiencia. No les voy a mentir. A mí me encanta. Yo sé que hay personas que no harían este cambio. Yo sé que hay personas que no vivirían este estilo de vida. Tampoco les voy a decir que viviría aquí para siempre. Yo no sé dónde voy a estar mañana. Pero por lo pronto y en un futuro voy a estar permaneciendo aquí. Eso no me está limitando a mí de ir, viajar, ir y conocer España en general. Hay muchas personas que las vi comentando en mis videos como, oh, Dios mío, tejido para una isla. Amigos, yo nací en una isla y con mucho más atraso que esta. Esto para mí es el paraíso. De hecho, son las islas afortunadas y yo más afortunada de vivir en ellas. Yo me siento bien viviendo aquí. Me voy a adaptar súper bien y me estoy adaptando súper bien al estilo de vida aquí. E incluso esto no me cohibe a mí de conocer toda España. A veces sale hasta más barato viajar de Canarias a cualquier lugar de España que de Madrid a cualquier lugar de España. Porque una curiosidad para quienes no lo sepan, los residentes canarios tenemos un 75% de descuento en vuelos para la península o entre las islas. Además de que hay una conexión bastante fácil entre todas las islas. O sea, que no piensen que me voy a limitar solo a convivir y a conocer Gran Canaria, sino que en general pienso y pretendo conocer lugares de todas las islas canarias. Y para eso cuento muchísimo con ustedes y con sus consejos. Recomiéndenme en los comentarios, llénenme los comentarios de recomendaciones de lugares para visitar. Me gustaría ir también a sitios menos turísticos, también a sitios más naturales. Este lugar es precioso y me encanta y me encantó conocerlo. Yo no había venido aquí, pero es muy turístico y también quiero dedicarme a conocer sitios, pues ya te digo, más tranquilos, menos turísticos. Explorar Canarias porque de verdad estas islas van a tener muchísimo contenido de mi parte y muchísimo cariño de mi parte, España en general. Pero ahora que estoy aquí, el verano mi vida aquí promete. Y bueno, para que todo eso sea posible, recuerden siempre les pido que se suscriban al canal y que den like a los videos. Que a veces ustedes me ven en el televisor de su casa y se les olvida darme like. Pero eso es súper importante para que YouTube siga recomendando mi contenido y poder crecer y poder seguir pues creando en general. Así que nada amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Y pues nada, seguimos acá desde Canarias. Yo me siento en la película de Mamma Mía, de verdad. Yo estoy donde me gusta y como me gusta. Así que adiós, me voy a ver el atardecer en mi preciosa isla. Ay no, un pie alambrado. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!